Amigos, amigas, esto es... ¡La Paginucha! Ahí metemos aplausos, ahí metemos aplausos. Ustedes ya lo están viendo, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero ustedes ya lo están viendo. El señor Noticia. El señor Noticia. Así lo presentaba, así lo presentaba. El señor Noticia. Ya empezamos con el pie izquierdo. No. Así lo presentaba su mejor amigo. Vamos a poner aquí una foto. Ex-mejor amigo. Así lo presentaba que cuando lo mencionan pongan un sonido de delfín o así. No. Oye, por fin va a darse cuenta de todo lo que no sale, porque si lo que sale a veces está duro. Sin crepa, sin crepa. Ahora lo que no sale, porque... Jera, nosotros nos tardamos más en editar y cortar lo que decimos que el contenido que sale. No, me queda claro que recortan que el 70% del contenido suelen durar unas dos horas los capítulos y terminan así. Eso fue 25 minutos. Julio Rangel salió asustado. Sí, Julio Rangel salió asustado desde el capítulo anterior, pero bueno. A ver, ¿para qué me quieren entonces? ¿Para qué vino? Bueno. A ver, para empezar, ¿cómo estás, general? Luego no me empiezas a soltar. Tranquilo. Madrazos. ¿Cómo estás? Vengo en modo guerrero perfecto. ¿Modo guerrero? ¿Modo guerrero? No, no pasa nada. Oye, ahí te vienes en contra de mi show. ¿A cuántas personas ya le tiramos por programa? El primero es... Diego López Cuic. Diego López, no, Comarca Deportiva. Ah, Comarca Deportiva. Comarca Deportiva. Gerardo Lozano, Jesús Cáceres. Y Diego López. Y Diego López Cuic. ¿Por qué al... ¿Cómo es el perejil? ¿Cómo le decimos? Cilantro, perejil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, creo que es el único fan que tenemos y lo estamos reviviendo. Lo ve completito porque... Aparte de ti y de mí que lo vemos como 30 veces para edición, lo ve. Estaba a decir, ¿sabes quién más los ve? Porque me doy cuenta, el AI. El AI también. A ver, ¿quién es el AI? Yo no tengo ese, yo no tengo el gusto. Fíjate que es un... Es un fanático, sí. Siempre está al pendiente, igual que Diego López Cuic, de las transmisiones, sobre todo de Canal 6. Esto no se va a editar, ¿eh? Sí, no. ¿Va a salir ustedes, señora? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué pasa? 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 En contexto, porque el tiempo es oro y Distrito Michelado... No, no, no. Nos aguarda, nos aguarda. Distrito Michelado, patrocínanos. Aquí puede estar... Qué buenos clamatos tiene ella. Aparte de... Distrito Michelado. A ver, esto va a salir después. El porrismo nunca descansa. El porrismo nunca descansa. Yo tengo una duda, a ver, y fíjate, yo soy el que va a preguntar ahora. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué dices que soy porrista? Fíjate que desde el día uno, desde el día uno que entré con marca deportada. Desde antes que lo conociera. Desde antes de que te conociera. No, no, no. Este... A ver, ¿le vas a Santos Laguna? Sí, sí. Y me gusta que gane Santos Laguna. O sea, yo siempre deseo que gane Santos Laguna, como lagunero. Pero a ver, ¿a quién le ibas de chiquitos? Así... ¿A Santos? Siempre. O sea, a nivel local, yo crecí con el Santos. Ah, es que sí. Yendo al estadio, y fíjate, mi primer partido de los Santos no fue en el Corona. ¿Tu peor partido? No, el primero. Ah, ok. ¿Dónde? Fue en el universitario de Nuevo León. Ah, el de Miss Tigres, el de Miss Tigres. Aquella... No, tía, ni creo que ni bien ha sido. Ya no te crecía yo. De verdad, ya no. No. Fue aquella invasión que se hizo en la 95, si no me equivoco. En la compañía 95. ¿Tú eres el que sale en la fotografía esa? No, no, no. Fíjate, fui a Miss Tigres. Se vuela, se vuela. Fíjate con mis papás, este... Y es el primer estadio que visité en mi vida también. El de los Tigres. ¿Y por qué no te enamoró? ¿Qué edad tenías? No, yo creo que tenía cuatro años. ¿Como el Sunshine? Sí, más o menos. No, más grande. No, un poquito más grande. Pero... ¿Y no te enamoró ese amarillo brillante? No, porque ya fueron los de Santos. Aparte, en ese momento Tigres no existía. O sea, ¿cómo veis Santos? Un equipo provinciano como Santos Laguna, que ni siquiera tenía un título de liga. Provinciano. No, porque en ese momento era un equipo de provincia más que nunca. Santos no existía, llevaba mucho una final contra Tecos y... ¿Cuánto? Desde el 89 para los... ¿Qué te gusta? ¿Seis años en primera? Y fue a invadir a Tigres. O sea, en ese momento Tigres no existía. Bueno, pero ya, eso ya pasó. Eso ya pasó. Dos años después, un año después descendieron. Háblame de ahorita, háblame... Los grandes no se van a la B. Oye... Y luego, contestaba su pregunta. Porque dice que porque es porrista. Porque es porrista, la defendió a... Capa y espada. Ahí está. Oye, ahora... Yo pensé que no estaba... Estaba esperándote. Oribe Peralta, sal por favor. Y por el otro lado, Alejandro y Gregorio... A ver, sí, sí, sí. Un tiros en Lima, Resolmania, 40, ¿estás diciendo? Y también... Oye, así platicar eso, ¿no? A ver, espérate, espérate. Pero antes de eso... Gerardo Lozano es fundador o cofundador de una de las paginuchas. La paginucha. Bueno, la paginucha. Tampoco fundaste yo deportivo. Que ya queremos que hable de eso. Ah, ok, ok. Que ya tiene bastante tiempo, que ya se hizo una marca. Porque, pues como tú y yo tenemos dos segundos en esto de los medios de comunicación, pues ya Gerardo tiene años. Entonces, queremos que nos platiques rápidamente cómo fue que empezó con Marca Deportiva. Ahorita que nos dé chance, porque... Sí, porque ahorita está apostando. Está apostando, señor. No, no, no. Estoy viendo... Está apostando con... A ver, a ver, suelta la Jera, porque esto va a salir como quiera después. Está apostando con una noticia. ¿Qué estás tuiteando en este momento? Información fresca, ¿no? Información fresca es la conversación. No, no, no. ¿Y tú crees que somos qué? La vez pasada, el último capítulo que grabamos, lo grabamos hace como 15 días. Adrián lo acaba de publicar ayer. Oye, oye, fue complicado el tema de la edición. Oye, yo creo que sí. Yo ya estaba a punto de... Se busca compañero. Oye, estaba editándolo y pensé, hay que dejar de decir tanta tontería porque sí está complicadita la edición. Ah, pero ¿quién es el que más... Sí, por eso yo también dije, me tengo que controlar. ¿Me tengo que controlar? Si se hubiera escuchado y visto lo que dijiste en el capítulo anterior, posiblemente... Yo tendría amigos. Es correcto. Y tendría varias... Prácticamente. Cuando estamos viendo que Jera en una pestaña se está publicando en Comarca y en la otra tiene la página de... Para ver qué publica. Y uno de noticias dice, te ve ahorita en... No, no, no. ¿Por qué? ¿Tú quieres que... ¿Tú quieres que... ¿Por qué en el grupo de... ¿Por qué ver eso? Qué buen grupo. Es el mejor grupo que hemos hecho en los medios. Bueno, estábamos hablando... Ya platíquenos de Comarca, es tu programa. Estamos platicando... A ver, hazte para atrás. No, 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 no. A ver, ¿cómo inició Comarca? A ver, venga. ¿Cómo inició Comarca? ¿Y hace cuánto? Se fundó, si no me equivoco, en enero o febrero del 2013. Ok. Me acuerdo que fue parte de mis últimas clases de la universidad. Ya ese año me gradué. Final del 13. Pero nos encargaron un proyecto de haz tu propia página web. O sea, haz un sitio. Realmente Comarca se dio como un trabajo de escuela. De que tenía que diseñar un sitio, adquirirlo, elaborarlo, construirlo de cero. Colores, logo, todo, todo. El logo, fíjate, ahí tú así que me apoyó. Eddie Rims. Sí, sí, sí. Sí, supe. Él le ayudó mucho a generar la imagen de lo que era Comarca en ese entonces. Si tú estabas todavía estudiando, ¿de dónde conocías a Eddie? Porque él y yo nos conocíamos ya años antes en los medios. Se cuenta que lo que ustedes están haciendo ahorita, lo hacemos a Eddie y yo hace 11 años. O sea, estamos... No, 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 no. O sea, no hacemos podcast. No, ya, ¿qué? Eso de juntarse con las nuevas camadas, las nuevas generaciones. Él me invitaba a unos programas de radio, yo le invitaba a otros. Bueno, pero echando a perderse aprende. Sí. Y ahorita ya hoy es mejor, o sea. Sí. Claro. Yo y mi querido Eddie, pues, están llegando a una primera allá. No, ya, echamos a perder. Y luego también ahí llegó René de la Torre, que bueno, no lo supo conocerlo, pero, pues, reator de los cofundadores. Y ahí fuimos ahí generando una comunidad muy interesante con mucho joven. Pero estás hablando de hace más de 10 años. 11. 11 años. Tú estabas estudiando. Para nosotros ya es muy normal. Dos segundos abrimos nuestro... Una paginucha. Una paginucha, un sitio web, una cuenta de Facebook. En ese entonces era... En ese entonces era como que algo nuevo. Algo nuevo, sí. Creo que existía en ese momento yo deportivo, que tenía dos años más, yo creo. Ya lo había fundado, este, Noé, con Guame. Ahí andaba también este René Fausto, el Cañas, que ahora trabaja ya en Isquien. Muy buena racita, fíjate, en ese entonces. Pero no existía otra. O sea, era yo deportivo y saqué esta. Son las que había. Sí, sí, sí. Pero a ver, realmente y sinceramente. O sea, por ejemplo, como La Barba Deportiva salió... O sea, nació como un proyecto de podcast, nada que ver con lo que es ahorita. Así nació. ¿Cómo, o sea, cómo empezó como Arca Deportiva? O sea, como una página de apoyo a un equipo. Como una página web, de información, de noticias. O sea, pero no era una página de fanáticos. O sea, de fanáticos, no, 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 porque es que... O sea, en sus inicios. O sea, ahorita sí, ya es un fanático de tantos, pero... El modo guerrero, tengo entendido que al inicio no era de noticias. O sea, hoy en día, pues el modo guerrero tiene exclusivas. Nosotros seguimos siempre lo que siempre hemos sido, un medio partidario de la Comarca Lagunera. O sea, nosotros enaltecemos y tratamos de dar a conocer la mayor cantidad de historias relevantes del deporte. A ver, también, la gente sabe lo que consume. Santos es Santos y lo consumen a un 90%. Sí, siempre va a ser el dragón de tres cabezas. No, la hidra de cien cabezas. O sea, por más de que les des de comer toros, y les des de comer algodoneros, y les des de comer el maratón Lala, y les des de comer este deporte amateur de la Comarca Lagunera, no les va a importar ni un carácter. No, no, pero a ver, es lo que ha estado arraigado durante muchos años aquí, o sea... Al menos, algodoneros ahorita ya es el segundo, y toros es el tercero, en nivel de jerarquía de lo que la gente consume. No lo digo yo, eh, porque yo creo que a los tres los tratan con la misma vara, pero los resultados, hoy en día, Santos es lo que más que la gente quiera comer, y se notan las interacciones... Si pasan los años, ¿cómo ves a algodoneros? Si pasan los años, y sigue a decir la cosa... No, para mí el algodero es el equipo del pueblo. Así como va, porque el crecimiento exponencial que ha tenido... La tendencia de crecimiento que tiene algodoneros... Hay algo de nosotros como medios... Y como está Santos Laguna, sinceramente... No, es que creo que estás confundiendo. Una cosa es el nivel de aceptación, el nivel de satisfacción... Gerardo, o sea, ¿y no crees que la aceptación va a disminuir con los resultados de Santos, y que va a aumentar con el algodoneros? O sea, ¿no crees que un día se emparejen un poquito las situaciones? No, de ninguna manera, porque entrar al recinto, no compite. O sea, el tope de algodoneros es para... No tiene nada que ver una cosa con la otra. No, sí, porque son diez mil contra treinta mil el tope... Pero hoy que te dice... No tiene veinte Santos en este estadio. De lo que sí podemos ver es la proporcionalidad. Hoy en día, algodoneros, casi se acabó todos sus abonos. No, que se acabó todos. Se acabaron casi todos. ¿Cuándo eso ha pasado en...? ¿Y qué te dice? No, no. ¿Y qué te dice? Si a lo mejor hubiera más capacidad... No, no, no. La proporcionalidad, la proporcionalidad, Jair. O sea, no lo mismo... Bueno, pero sí te indica algo. Tener cuatro mil abonados a diez mil de Santos. A ver, una pregunta. ¿Tú crees que si al parque de la revolución no le ocupieran diez mil personas, se hubieran acabado los abonos? Es posible. ¿Y por qué hay más abonos para un espectáculo de cuatro o cinco horas? A lo que voy es, ahorita, ¿quién tiene más cantidad de abonados a nivel porcentaje? Y el béisbol, dicho por Julio Arangel, es un deporte a lo mejor no tan fácil de ver para muchas personas. No, lo dijo. Dijo un deporte aburrido. Él lo dijo. Es un deporte entretenido si le sabes a las reglas, al juego, a lo que está sucediendo. Ah, no, así a uno que le gusta. Y si solo vas a entretenerte, porque luego hay gente que dice, no, es que el verdadero aficionado, el aficionado realmente es el que le gustan los colores, que le gusta ir a ver al pollo, que le gusta ver las animaciones. Cierto, el béisbol es un deporte de mucha paciencia, pero cuando le agarras cariño, cuando le agarras apiencia, digo, no puedo decir que le voy a saber cómo les hago un pimentel, un arón, un... Si yo explico, un cobian, no, no le sé a ese nivel, pero puedo sentarme en cualquier parte del estallido, disfrutar como un aficionado del juego y estar concentrado en el juego porque me gusta lo que estoy viendo. ¿Y realmente vas a ver el juego o vas a disfrutar de las aguas de cerrado? No, es que ahí es integral, todo, todo lo disfrutas. ¿Qué pasa en el estadio de toros? Ayer, por ejemplo, ayer vimos el mejor juego de la historia de toros, para mí. Oye, que yo le puse, yo le puse el mejor juego de la historia, la historia tiene dos temporadas. No, es que yo, yo por ejemplo pondría el... Mentira, mentira, porque la franquicia... De toros, dijiste de toros. Bueno, la franquicia lleva tres años, con nombre de toros. Jefes, algodoneros... Bueno, no, 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 no. De industriales, desde la que franquicia la crea el doctor Aksurva en el 2017, si no me equivoco, al día de hoy, esa franquicia llamada industriales, toros, toros, torero y toros laguna, este es el partido más importante en la historia de este equipo profesional, de esta franquicia. ¿Por qué? Porque venías a ser campeón, y si perdías ayer, quedabas fuera. Por ahí ponía, no sé si... Pero yo ponía el año pasado un juego que se ganó en un último segundo con una canasta de Jorge Torres, o sea, para pasar a la siguiente ronda, el cuarto juego en Chihuahua, o sea, yo ponía... Pero lo que voy es que, ¿en qué momento estuviste contra las cuerdas? En ese de Jorge Torres. ¿Pero para qué? ¿Para calificar a la final? Sí, para seguir avanzando, porque ya estabas ahí fuera. Y Jorge, de último minuto, ahí cayó. Podría ser, podría ser. O sea, por eso digo, me parece que fue... Digo, también es que si no vas a todos los juegos... Pero en este era porque... Si no eres prensa amiga, como ya ir, que... Este era el campeón. Le regalaba a Play Do It boletos. Ah, bueno, también ayer regalamos como... Este... Yo te quería también preguntar en cuanto a lo de Comarca. Pues, ¿cómo dices? Estaba Comarca, estaba Yo Deportivo, y para de contar, ¿no? Hoy en día, ¿cuántas opciones no hay? Y entonces, claro que también es mucho más difícil que una página pueda crecer. De las paginuchas. Para ti, Bruno, no me tiene que ser capitán. No, no, no. No te creas. Este, no. O sea, justamente eso, ¿no? O sea, ya ahorita hay 74 mil paginuchas. Pero si sabes por qué. Por la facilidad que hay. No, no, no. No, no es fácil estar ahí. No, es fácil armar tu paginita. ¿Cuántas páginas... Pero llegar ahí... Es lo que te voy a decir. Es decir, ¿cuántas páginas no van a zona mixta, no van a conferencias de prensa, no van a entrenamientos, y aún así le dan una cobertura a Santos? Oye, yo no me sé todas las páginas que hay de... A ver, no debo decir páginas, debo decir medios digitales. A ver, porque creo que ese es el término correcto. Un medio digital. Página, es decir, ah, pues, entonces, solo un medio de página de Facebook. No. Acá, por ejemplo, Comarca, si tu web, tiene los videos, tiene los podcasts, ahí con Soli, en los programas de radio. O sea, Comarca es todo eso. Es un medio digital integral. El gran problema que yo le encuentro a esto, no un problema, el desafío que le encuentro a esto, hoy en día, hace 10 años no, porque no era el mismo mercado. Comarca nunca esperaba que fuera esto. Nunca lo esperaba. ¿Por qué? Porque, pues, a ver, nace desde cero. Así como nace la página mucha, así como nace el relato, así como nace la barba, así nace Comarca en su día. Pero la diferencia es el tiempo que llevamos y la dedicación de tiempo que se le ha dado durante estos 10 años. Entonces, ¿es más difícil sobresalir hoy? Es que porque la oferta es mayor. Exacto. La oferta es mayor. Tienes que encontrar un diferenciador. El diferenciador es tu calidad. Por ejemplo, no sé, de los reels, de las entrevistas, o sea, mientras mejor sea tu contenido. Eso de las exclusivas de Amazonado. No, 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 no. O sea, exclusivo no a entrevistas, a mí tampoco eso no me gusta. Me refiero yo, o sea, que tengas algo, o sea, un diferenciador. O sea, material exclusivo, o sea, que no vayas a encontrar otras páginas. O sea, que te sepas diferenciar. No, porque luego, es lo que le decía, no sé, a Yairo, aquí en el tema de las zonas mixtas. Todos tenemos el mismo video de Acevedo hablando. La misma pregunta, la misma respuesta. Pues, desde distintos ángulos, ¿no? Distinto audio, distinto todo, pero. Sí, sí, la verdad es muy difícil hoy en día. El factor diferenciador es los pies en la tierra y saber que eres un medio informativo. Y, en nuestro caso, somos un medio que tiene tintes partidistas. A ver, ya lo dijimos otra vez. Pueden decir que somos fanáticos, pues, me da igual. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que a Toros, que a Santos y a Cosneros le vaya bien. Y a cualquier persona que esté en el deporte, ahora están los Cyclones. Es un equipo que me llamó mucho la atención porque traen una encomienda de ayudar a los muchachos de este equipo a que reciban una beca universitaria y que se armó a través de un esfuerzo gigantesco de padres de familia y un empresario. Dices, oye, esas son historias que vale la pena contar. O de boxeadores que están ahí en Gómez o en Torreón. Entonces, ¿me explico? El storytelling es lo que, o creo que ha hecho con marca el diferenciador. El saber contar historias y dar el contexto necesario para que la gente lo tenga, porque la gente los conta. Hoy en día la gente ya se nutre, ya lee, ya se informa y consume. A fin de cuentas, somos consumidores y somos generadores de contenido. Pero en cuanto a ese contenido, como dices, el diferenciador. Tú al inicio, dices, no pensaba que se convirtiera en esto, comarca. ¿En qué pensabas que se convirtiera? O la verdad, es válido también. O sea, estaba chavo y no sabías dónde te iba a llevar. Es que mi idea era trabajar para un medio tradicional en ese entonces. A ver, en mi comarca. Pero tenía que seguir haciendo mis finitos en el formulario en ese entonces. Empezaba a hacer enlaces ahí en los programas de Rolor Bañanos. Y luego, un año después, me quedé la corresponsabilidad en Fox. Y luego tenía que consultarme en Fox. Y, pues, ¿qué onda con comarca? ¿Cómo lo nutro? Y ahí estaba como que cruzando mi proyecto personal con mi trabajo que me daba el salario. Y decía, bueno, a ver, vamos a seguir nutriéndolo. Me apoyaba con Eddy, pero luego ahí se fue. Y luego René fue el que me apoyó. Luego llegó Paco Torres. Llegó el innumerable de Alejandro Ramos Tello. Ricky. ¿Qué tan cierto es que comarca es semillero? No, pues, vamos a estar aquí. Raúl Herrera, otro que también estuvo en el inicio. Y la gente no te agradece como debería ser. No, a ver, podemos sacar una lista. A ver, a ver, de la prensa local. A ver, ¿quién pasó por las filas de comarca? ¿Las filas de comarca o los hermanos de Gerardo Lozano? A ver, pues, dinos. De aquí va a salir el clip. A ver, échale. A ver, vamos de más para atrás hacia adelante, ¿no? De el que quieras, de el que quieras, de el que quieras. Para tratar de correr de atrás para adelante. José Adi. Bueno, llegó René. Llegó Paco Torres. Llegó David de la Garza. Llegó Jorge Espejel. ¿David de la Garza? Sí, el que alguna vez me pidió oportunidad porque lo habían cepillado de yo deportivo era Daniel Velasco. ¡Ah! El Paco me había cepillado de deportivo. Y en ese momento estaba... ¿Por qué le cepilló? No, no me acuerdo. Y yo dije, va, ¿cómo le ibas a ver? Solo me acuerdo que él me habló para pedirme que si lo podía acreditar con comarca. Sí, sabes, pero no sé. No, no me acuerdo, la verdad. Esa es la información que quedó ahí en 2015, 2014. No, no sabe porque si no, si la soltaba. No, no, pues la soltaba si me acordara. Sí, sabe. Y dije, no, Simón, es que te echo la mano. Nada más que, ¿sabes qué? A cambio de acreditarte, pues, te encargo que me eches la mano con notas. No, lo acredité a dos partidos, nunca me hicieron una nota. Y desde allí está el beef, ¿no? No, no, la verdad, pues, mira, te dio la chance, pero, pues, es como, güey, si te ayudo, ayúdame. Pero, pues, no hubo nada. No sé si terminó acreditándose una temporada después con otro, o partidos después con otro medio, porque creo que por ahí iba entrando Televisa también al programa que tenía los lunes. Y, pues, ahí también, digo, ahí se generó la oportunidad y creció. No lo considero miembro de Comerco porque nunca hizo nada con nosotros. Chuy Calvillo llegó, Hugo Carrillo, que ahora trabaja para TUDEN y estuvo en la Federación Mexicana de Fútbol. Mi mejor amigo, el que siempre me defiende con los tuits y que dice que son muy importantes mis preguntas, Mauricio Velásquez. Mau también. Es que, fíjate, Hugo fue el que nos trae a Mau, o sea, para, en aquel Mundial de Brasil, hacíamos cápsulas y hacíamos, pues, este, tipo mini podcast en YouTube, ahí con Chuy, con Hugo, con Mau, hasta creo que la misma Andrea, también Andrea Ramos, que también estuvo con otro. Toda esa camada de ULSA, ahí estuvo conmigo en Comarca y, la verdad, muy buenos muchachos, ¿eh? La verdad, digo, los conozco desde que empezaron, ¿me explico? O sea, para mí es un gusto ver a Mau ahí en Fútbol al Día, ver a Hugo en tu DN, ver a Palafox en Adidas, o sea, ¿sí me explico ahí? O sea, a mí, yo no les pido de que, oye, agradecen, no, 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 al contrario. A mí, es decir, verlos allá arriba o verlos en una palestra y decir, oye, estuvieron conmigo, porque en su día hubo un señor que estuvo, o hubo varios señores que estaban atrás de mí diciendo, oye, qué chido que te esté yendo bien, el caso de Don Jesús Aranzábal, el caso de Garotil, el caso de Juan Gómez Junco, pero considero como que a los tres como mis padrinos, que hicieron conmigo. O sea, ellos me ayudaron, yo ayudo a los que pueda ayudar, poco, mucho, no sé, pero ahí está, o sea, ¿me explico? Sí, sí. Es lo bonito de esto. Ya fuera de broma, yo creo que la mayoría o el grueso de la gente sí dice que, o sea, que sí eres una persona noble y que sí, y a mí me tocó, o sea, me tocó. No, y le podremos echar carrilla o lo que sea. Sí, sí, pero... No, 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 incluso nosotros, el cotorreo de los clips que han visto, que tú mismo... Todos los publicistas, que no se te miran, de mi parte no es cotorreo, pero sí. No, yo me refería a, lo dijimos, ¿no? El primer, segundo capítulo, el tema de que, pues sí, le estamos echando carrilla, porque aparte de este rollo, pues creo que hemos hecho una buena amistad, ¿no? Aparte. Y es que eso es el gran detalle, cuando te lo tomas a personal y crees que te están mirando por chica, no, bueno, estás mal tú. No voy a decir nombres, pero hay quienes hoy en día se toman las cosas muy a personal y creen que... Ah, es que me estás atacando. Esto es muy personal, pero, arroba a Miguel Riquelme, ayúdenme, arroba, ayúdenme. No, eso es eso. No, no, eso no se hace. Bueno, men, mira, no decir que me hagan caso a mí, no decir que le hagan caso a David, ni a Mau, ni a Daniela o a Daniela. O sea, no nos tomen en cuenta, si quieren. Pero chequense nada más, chequense... ¿Un psicólogo? No, bueno, no sé, o sea, de verdad, chequense por qué. Así no vas a avanzar. Ahora sí, estamos de regreso. Estamos de regreso, esto fue una pausa informativa. ¿Esto sí se grabó o no? Sí, sí, sí. Sí, se grabó, se grabó, nada más estamos... ¿Con qué nos quedamos, pues? No, a ver. El tema de las grandes personas que han pasado, oye, no ha mencionado al buen Jair González y a toda esta nueva camada. A la nueva generación. Es que permíteme, ustedes llegaron después, o sea... Ah... Me falta recorrer... No, no, me falta recorrer... No, no, claro. Fíjate, 11 años... ¿Qué mencioné por ahí? Me quedé con Alejandro Ramos también, me quedé con Ricardo Carlos Sanmijo, que narra ahora el béisbol con Greme y con Vimentel. Roberto Piña. Ah, Roberto Piña también. A ver, pero... ¿En qué lapso más o menos? O sea, porque mucha gente... Oye, le voy a hacer como Kiko. ¿Y quién fue? No, es que te lo estoy diciendo, no, no, el correo lógico. Por ejemplo, Ricky llegó en 2016, Paco en el 14, luego saltó a Santos, ahí en como 100. Pues, entramos, duró un año y se fue a Multimedios. Este... ¿Y por qué no ha escuchado el hombre de... O sea, llegó después, o sea, llegó después, llegaba Pichi, llegó Osvaldo, llegó Eugenio Velar, este... ¿No te falta alguien? O luego llegó... ¡Ponle! ¡Ponle un... Saludos, saludos, ahí nos saludamos seguido en... Sí... El abrazo de Catempan. No, buen día. No sé, no sé... Aquí, pa, aquí la moto. No sé, no sé qué me da más asco, si escuchar que grita en gol, güey, en el palco de prensa... ¿Quién sabe? Sí, así de que... No, 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 pero es un motivo, es un motivo. Este... ¿Qué no le falta? Pues luego llegó Puma, este... Ya obligaron ustedes, pero ya ustedes son más recientes, o sea, han pasado, yo creo que más de 25, o sea, más de 25, y por ahí me faltó a Abril Castro, que ahora... Y solo le ha pagado a uno. Y sí, nada más, a tres. No, te quedas... Ahora sí, ahora sí, ya que me interrumpieron, déjame hacerle como jico. No, no te falta la mejor generación de... Que he tenido como... No, está, a ver, es que son ciclos, son ciclos, o sea, ustedes llegaron en la época de Bonanza. ¡No! Pero no, oye, en la casa de seguridad es la época de Bonanza. Oye, llegaron cuando ya teníamos programa de radio, cuando teníamos... No, 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 en cilantro estaban mejor. Ay, Dios. La calidad humana era menor, fíjate. Oye, pues, puro barbaján como el Taillo, como Raúl, como el Puma, como el Caño. ¿Qué me dices del cambio de Raúl Herrera? Oh, impresionante. El animal, ¿no? Hay un clip, fíjate, hay un clip, que en ese programa, el estúpido de Ramos, le decía a Raúl, tú necesitas ir al dietista, al nutriólogo, te va a recomendar una dieta. Y le dice, estás muy gordo, te gusta el azucarado. Me les voy a pasar el clip para que lo pongan. Sí, sí, sí. Y ahora vean... Ya produciendo también. Ahora vean, Raúl, es una maldita bestia. Es correcto, es correcto. Está en el maratón. Tenemos que juntarnos más con él. No, no, a ver, es que podemos estar hablando horas aquí platicando contigo. ¿Vamos a hablar mal de la gente o no? Sí, sí, sí. A ver, ¿quién ha sido el peor integrante de Comarca Deportiva? La neta, la neta. ¿Te fuiste sobre la yugulana? Mojate, mojate. A ver, el peor, el peor. No, 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 no. Me cuesta trabajo. Es que realmente a todos les ha ido muy bien después de Comarca. ¿Te explico? O sea, casi a todos les ha ido muy bien. O sea, ¿Comarca es un momento más humilde? Casi a todos. Casi a todos les ha ido muy bien, así que... Pero el que haya demostrado menos, te refieres, el que haya hecho menos por Comarca, dices tú. Es su programa, señor. Es que es difícil decirte. Y sí tengo nombres, pero... Bueno, no se moje, pues, pero... Es que todos hicieron sus peñinos, o sea, todos hicieron al menos algo. O sea, la mayoría que ha pasado por Comarca es porque va empezando. O sea, estamos de acuerdo. Porque va empezando porque no ha llegado alguien. Pues eso se trata, ¿no? No buscarse enemigos donde no hay... Es que es eso, wey, ¿qué es eso de ir a boxear contra fantasmas? Si me espejo, wey, ¿qué es eso de andarte peleando con la gente? ¿Qué es eso? Tómate lo personal, wey. Creo que no. Todo es show, hombre, y es parte de... A ver, a ver, que quiero declarar una cosa. No soy amigo de todos, ¿eh? Yo no soy peri tan dulce y yo sé que tengo gente que no le caigo. Nada viene ahí dentro de los medios. Como el buen Jair, que sí, es amigo de todos. No, no, no. A mí me queda claro que hay gente que me voltea a ver con cara de este cabrón, ¿qué? O sea, porque este tipo... Pero a todo el mundo habla mal de todo, sobre... Si te vas a meter a esto es porque, ¿sabes qué onda? O sea, y hablando de ese tema... Y hablando de ese tema, ya contaste las buenas sobre la trayectoria. Te traemos aquí un top. Pero queremos que pase Alejandro y... Ah, no, no, no. Top tres peleas o confrontaciones de Gerardo Lozano. Ok, ok. O sea, ¿cuál es...? A ver, yo sí me gustaría saber, o sea, te han funado. ¿Te han funado alguna vez? Soy el tipo confrontativo, sí. Y si... ¿Te gusta el conflicto? O sea, pero... ¿Te gusta ser así? ¿Te gusta ser así? Como el sonrisa. No, pero a ver, o sea... No me gusta pelear, pero me gusta ver el mundo arder. ¿Cómo lo has afrontado? A ver, platícanos aquella de Alejandro y de Gregorio. O sea, que es este... Si encontramos el clip, aquí lo ponemos. Pero, ¿cómo fue aquella ocasión donde...? No, eso fue una regada mía totalmente. Porque yo interpreté algo que ni siquiera era. Y Alejandro me exhibió en el evento ese de los fanáticos y dije... Ándale, güey. Pero a ver... O sea, sí la regué y dije... Y yo me acuerdo que era un sábado, hasta ahora más o menos. Era el mismo día que jugaba la Selección Mexicana, aquel partido. Y dije... ¡Bolas! ¡Bolas, Don Cuco! Así me quedé. ¡Bolas, Don Cuco! Oye, pero si era un evento para fanáticos... Agarraste... Si era un evento para fanáticos, por eso estabas ahí... Agarré mi camisa y me fui al evento. Del Santos, ¿o cuál camisa? Porque fue lo primero que... Que... Nosotros me dije... Oye, pues ya no voy. Porque, oye... Oye, pero te ves bajando en el auditorio, leí acá, este... Pero digo que nada, muchas veces les dices. No, no, sí, sí. Tan, 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 tan. Sí, 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 porque dije... Tengo que ir a... A dar la cara. A defender mi honor. No, pues, y hasta es eso. O sea, oye, estoy aquí para decir que la regué públicamente. Muchos no tienen el valor ni siquiera para aceptar sus cagadas. A mí sí. A mí me enseñaron en mi casa que si me equivoco, es ir a pedir disculpas y decir, la regué. Y aquí estoy para mejorar. Y creo que desde ese momento, un par tragos para decir y mejorar mi relación que tengo con la gente de ahí. ¿Me explico? O sea... Para mí sí está lo correcto. O sea... No, claro. Y ahí te va. Dígalo lo correcto y ahí te va. No fue fácil, ¿eh? No fue fácil. No. No, 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 espérame. Pero es que no se trata de dejar... No fue fácil la impresión que dejé, obviamente, pero... A mí fue muy fácil ir. O sea... Te habla de educación eso, de una. Y te digo... Y otra cosa, tío, no se trata de dejarse con nadie, pero creo que a pesar de los golpes y de todo, o sea, sigues vigente. O sea, no es fácil. No es fácil porque a veces con una... Aguantado, digas. Aguantado. Y ya te vas, o sea... Te voy a hacer una cosa. Y te voy a ser sincero. Pero en este momento, hoy, hoy en día, hoy, marzo del 24, estoy en el momento más difícil de mi carrera. Porque estoy ahorita diversificándome en el trabajo. O sea, el trabajo, trabajo de la oficina que tengo, la empresa. Este... Tengo un negocio para abrir y traigo lo de la cobertura del Santos. Y ahorita la estoy dejando el último. No sé si se han dado cuenta, pero yo ya no llevo dos semanas sin pararme en un entrenamiento. Porque estoy tan inmerso en muchas cosas que dices, ¿cómo le voy a hacer? Hoy en día, hoy en día, está complicado. Pero es muy disfrutable. O sea, cada... Cada cuestión que hago, lo disfruto. O sea... Aparte, eso no está la etapa de tu vida. Como padre de familia. Hay que gastar los medios. Por el tema de quiero aprender y quiero ganarme mi lugar. Hoy no tengo que ganarme mi lugar porque no tengo que demostrarle hoy nada a nadie. Hoy no quiero decir, oye, quiero estar aquí con Comarca y los medios para ganarme un lugar y que me inviten a... No sé, a Multimedios para trabajar. No, porque ya trabajé ahí. Oye, es que quiero trabajar ahí para que me inviten a... Para darme un lugar en... Una reporteada en Foxport. También es... No, porque ya estuve ahí. También hay que decirlo que, sobre todo, bueno, este tema de los medios requiere muchos sacrificios. No mucho tiempo. No, no, no. Y además, me imagino tú... A mí me costó. Y si les dejé, ¿cuándo lo conocí? A mí me costó fiestas, viajes, festivales. O sea, reuniones conmigo. Cosas que querías hacer. Cosas que quería hacer que no hice. O sea, me perdí muchas cosas por estar en los medios. Eso es algo que... ¿Por qué no? O sea, por ejemplo, el fin de semana es cuando más trabajo tienes. A lo mejor no es cuando puedes... La agenda deportiva se mueve mucho más. Sí, sí, sí. El fin de semana, o sea... Y por eso hay que saber elegir en qué quieres estar. O si quieres estar nada más con Santos. Y nada más con Toros. Y nada más con Algonaros. Porque el resto de la agenda, y eso que también importa. Pero a mí ya tengo el tiempo para dedicarle esa agenda. Ya tengo el tiempo para dedicarle la agenda a cosas que... Sé que a final de cuentas a Comarca no le benefician absolutamente nada. Y no es porque no importen, sino porque el tiempo no me da. A lo mejor al relato sí, a lo mejor a la barba sí, a lo mejor a X o Y, reportero o reportera sí le da. Porque tienen el tiempo y las facultades. Hoy en día es complicado. Y honesto, pero bueno. Ahora sí vamos a hablar mal de la gente antes de irnos. Pues no quieres hablar mal de quién fue el peor elemento de Comarca Deportiva. No, él quiere hablar de... No, él quiere hablar de... No, sí, sí, lo censuramos. Depende, depende de ver qué dices. Pero el elemento que tenía en Comarca Deportiva se llama... O sea, sí, en algún momento sí fue acreditado a... Él vino conmigo y me preguntó vía DM, vía mensaje de Facebook. Que era, ¿puedes echarme la mano, por favor? Queremos capturas. Queremos capturas, ¿sí, no? O sea, los niños si quieren. Oye, sí, puedes echarme la mano. Y yo dije, sí, güey. Los ponderé en ese momento con René. Y cuando René se dio cuenta que no estaba haciendo nada, me dijo, güey, lo voy a cepillar. ¿Y sí? Porque ese es un tema que también quiero comentar y darle la buena. O sea, hoy en día me falta ir en Comarca Deportiva. O sea, un día... ¿Como René? Sí, sí, pues es que era el que habla tierra. O sea, era realmente líder, era el capitán del Comarca. O sea, yo era el que daba la cara y el que estaba en los eventos. Pero era el que organizaba el caldo. O sea, él le ponía los puntos a cada quien de qué hacer y cómo hacerlo. Y por ejemplo, en ese sentido, lo que comentas de este personaje, ¿no? Vamos a ver si lo censuramos o no. Vamos a platicarlo más al rato. Hoy en día te extraña un poquito el hecho de, a lo mejor, los tratos. O sea, que hoy en día ir, no sé, hacia ti o algo, tu trabajo. Cuando en su momento fue diferente. No sé. Es que todo depende de cómo te hayan educado en casa, ¿no? Para mí la educación. Sí, no, pero definitivamente. A ver, y el personaje también. El personaje muchas veces te come. O sea, a ver, claramente sí, me puedo sentar a comer y a compartir la mesa con él. Y decir, bueno, claramente no. Pero es que también creo que tiene que ver mucho la relación que tengas interpersonal con, o sea, por ejemplo nosotros, de que aquí, en La Pajinucha. No, que Comarca Deportiva. No, que Gerardo. O sea, pero nos vemos casi a diario y podemos, no sé, nos reunimos regularmente, no sé, una o dos veces por mes sin motivo de deportivo. Es como que, ah, vente, vamos a... Y creo que ahí es diferente, o sea, porque, o sea, tú entiendes... A ver, con David me puedo, nos podemos ir a la botana un viernes y hablamos de todo menos del santo, y hablamos de todo menos del trabajo. Yo creo que con ustedes dos son los que más hablo, o sea, en la semana, o sea, son mis únicos amigos, de hecho. Y, pero a ver, no es mi íntimo, tampoco Mau, pero si se da la oportunidad para charlar una vez al mes o una vez cada dos meses, pues con eso estoy del otro lado y no hay problema, pero... O con Pity, o sea, con Pity hablo mucho. O sea, ese es otro de los de mis grandes padrinos. Ese güey fue el que me enseñó, oh, y me acuerdo una vez, fueron Pity, Raya, un partido del Santos, creo que... Ah, fue el de la... ¿La del Beso o cuál? No, güey, fue el partido, aquello donde Marchesina se le arreglaba en el Azteca. Ah, ok. O sea, la América. Sí, sí, sí. Esa vez yo estaba trabajando en ESPN y le dije... ¿Era conca, no? Era conca, pero todos los dirigidos lo hizo el día. Y nos reunimos y fuimos a echar una cheve a comer. Yo tenía, sin ver a Pity creo que cuatro años, tres años. Y ahí en ese momento me dice, este güey yo lo quiero mucho porque se hizo conmigo, y ahora verlo aquí, este, me da mucho orgullo. Estábamos Caña, estábamos Eddie, creo que estábamos David, no David de Legarso, David García como un amigo, para ahí Pity dice, güey, qué chido que alguien se arrepiera así a ti. Hoy en día, el trato que tengo de él es buenísimo, ya no sé conocernos. Pero, no sé, o sea, me quedo con la gente que se ha portado bien conmigo y con los que no se han portado bien conmigo también me quedo. No puedes oír a nadie aquí, güey. Pero en Canal 6, ¿a qué edad entraste? Porque dices lo que te formó. 18. Ya estuviste ahí dos años. Dos años. Ah, pues, seguías estudiando, ¿no? Me imagino. Sí, estudiando, sí. O sea, de hecho yo tuve que dejar multimediaios porque ya no podía ir. Porque dejé mis prácticas porque ya tenía que seguir estudiando y los horarios ya no me daban. ¿Y cuánto tiempo después te contrataron? ¿En dónde? En multimediaios. Es que Adrián quiere... No, no, es que para multimediaios. No, no, no. Por eso está preguntando. A ver, yo nunca trabajé para multimediaios Torreón. Yo trabajé para multimediaios Monterrey. ¿Pero estuviste aquí o estuviste allá? ¿En dónde? Es que Adrián quiere que le des un consejo de cómo le hace el... No, no, a ver, yo jamás estuve en la nómina de multimediaios Torreón. ¿O cómo puede insultar a Pity sin que...? No, yo llegué a Multimediaios Monterrey después. Y es que... No, no, voy a tener que editar esto. Sí, sí, sí. O sea, te digo. A ver, y el consejo que les puedo dar a todos es, pues, güey, si estás adentro, no te salgas. De cualquier medio, ¿eh? Llámese yo Deportivo, llámese Multimedia, llámese de Luis Salaguna, llámese Grems. El Siglo. Llámese El Siglo. O sea, otro lugar, El Siglo. O sea, El Siglo TV fue una gran catapulta. Yo me acuerdo cuando fue el campeonato del Santos del 15, llegó una familia de Wisconsin. No sé de dónde. A ver el partido de la final contra el Querétaro. Me dijo, ¿tú eres Jardo Lozano? A mí es un niño. Y yo, sí, sí. Oye, te veo todas las semanas en El Siglo TV. Y dije, y cuando colaboraba en El Siglo TV, que duré un año ahí. Y dije, oye, qué chido, o sea, qué chido. Porque en ese momento, El Siglo TV era de los pocos mini-podcasts o video-podcasts que había en la Comarca de la Mujera. Era un proyecto recién salido ahí con Ema, con Iván y con Berito. O sea, eso es otro gran proyecto que han salido muchos canteranos. O sea, Chuy, Mau, Hugo. ¿Cuál Chuy? O sea, Chuy Carviño. Este, David, este, Saldívar. Sí, ¿verdad? Sí. Está, ahora esto es tú, el indeseable de... Todo esto lo vamos a quitar, por eso... Por favor, ponle un sonido de... Ah, el indeseable de... No, güey, pero... Iba decir algo peor, pero... ¿Van a producir un top de algo, pues, o no? Ah, sí, sí, sí. A ver, échame. Bueno, todo esto se va a cortar lo de antes. A ver, top 10 de las pajinuchas. ¿Cuáles son tus pajinuchas favoritas? Ah, 10 son mochachas. ¿El de general de la vida o...? De general, tienes que... No, top 10, no. ¿El de la laguna? Sí, sí. ¿El de la laguna? No, no, comarca no entra. No, pero eso, pero ¿el de la laguna? O sea, que están de aquí el torneo... Sí, 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 no, 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 no. El torneo no más. ¿Hay una en Guijón? Hay una en Guijón, sí. Oye, no, es que esa es otra. Y eso se los puedo recomendar a ustedes también y a todos los que van a hacerlo para aquí. No, pásense en cosas que hagan los demás. Oye, gracias a la Nueva España, una foto mía salió ya publicada. No, 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 no me refiero a eso. La mandaste. Por ejemplo, lo que están haciendo ustedes... Con mi nombre ahí. Hay guayas en Argentina, en España, en Estados Unidos, en Inglaterra que hacen esto similar a ustedes. ¿Sí me explico? O sea, nunca dejen de ver lo que los demás hacen para también ustedes atraer... Ah, no, no estamos descubriendo el hilo negro. No, no, no. Pero lo bueno es que los hayan adaptado... Esto es copiado de... Pero los hayan adaptado a su propio estilo. Eso es lo genial de este asunto. Oye, ahorita estoy viendo a Yair y... ¿Ahora quieres el top o no? Ahora sí, el top 10 de Paginoches. No, es que 10 son muchísimas. Va a decir cualquier cosa. Dame 5, dame 5. Bueno, 5, pues, 5. Y no porque estemos aquí, oye. En modo guerrero. No, no, locales, güey, a ver. Si contara yo a Perú y Comarca, ¿los meto en otra bolsa? Es que ellos son... O sea, tú y Noel son... O sea, bueno. O sea, ellos comen aparte. Sí, ellos comen aparte, güey. Es como Hugo Sánchez y Rafa Márquez, güey. O sea... Es cierto, es que sigo varios, pero, por ejemplo, está... Es que yo los etiqueto por deportes incluso. Está, por ejemplo, con Santos. Una gran página que hace cobertura, que es único santista. Es Sentimiento Guerrero. Esos son de Santos. Luego de toros está el burro del básquet. Por ejemplo, la Catedral. Que también hace muchas cosas con el básquet. Está este muchacho con... Ay, ¿cómo se llama? De algodoneros. No es que no recuerdo mi nombre. Nació en Guinda. Guinda. Nació en Guinda, Notiquinda, algo así se llama. Notiquinda. No, bien. Luego ya vienen los que son más generales. O sea, por ejemplo, la barba, que va a ser coberturas en general. El relato, por ejemplo. ¿Quién más, por ejemplo, le puede faltar? No, no, no. Es que hay pocos. O sea, a ver, está Pasión Guerrera ahí también metido. Pero es que para mí esos son más medios enfocados al Santos. O sea, alguien que haga coberturas totales, pues son ustedes. O sea, que están ahí a tamor de pie. Porque, a ver, están los periódicos. Sí, está El Siglo, que está este, que está Grupo Imagen, que está... Pero no dejan de ser medios tradicionales. Yo explico, mientras más vea de estos o de estos o de otros, para mí mejor. Porque están abriendo oportunidades. Son medios que van creciendo. Yo mis recomendaciones, no le paren. Sigan por ese camino. Y así como les estoy viendo haciendo cosas en otros medios tradicionales. Son multimedios hasta hace un siglo. Pues, sigan con lo mismo. Y a ver hasta dónde topan. Yo explico. Porque luego están aquellos que tienen su página. Pero bueno, eso es... No, eso es no cuenta. ¡Oh, amor! ¿Estás hablando de...? ¡Oh, no! No le tengas miedo, le saque. No, no. Este vato la tiro por piedra diciendo más. No, pero es un vistote para que no se sienten. Yo soy deportivo y es comarca top 1, top 2. Es sencillo. Los demás, pues... No, sobre todo por la antigüedad y la experiencia y... Pero ya también llevan de salida, güey. Entonces... ¡No, no, no! No, 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 no. No, no, no. Es que los de la antigüedad también son caras para todo. No, o sea... No, 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 no. O sea... Ahora sí llevamos porque vamos a ir a distrito. Este... A ver, espérate. Última, última. Yo quiero hacerle otra pregunta a Luz Jera. Eh... Decías de... Pues muchas veces te gusta ver el mundo arder, ¿no? Te gusta este tema de estar ahí en controversia, en Twitter. O sea, ¿tú qué sientes cuando desde que ching, ya vieron que le dije Gido Viñedos y no sé qué? Eso es algo personal, pero... Esto es genial porque... O sea, ¿sientes Gido que Oribe Peralta te haya afunado? Ahora popularmente te dicen el comisionado de Viñedos, el... El... El sheriff. ¿Y por qué le cerraste las guarditas a los que le ponían de qué lado? No, ya... Ah, tú decímosme, están ahorita. Ya se movieron. Ya se movieron. ¿Ya has conseguido el lugar? No, no. Ahora me dijeron que ya tiene el permiso, ahora sí ya viene. Ah, ¿sí? Pues después de que los habías quemado, ¿no? Gerardo le cerró unas guarditas... Acabó con el sustento de una familia de trabajadores. Acabó con el sustento de una familia de trabajadores. Ahí están, ahí están. Ahí voy a decir dónde está para... Es más, vamos ahorita, güey. Yo no sé, pero bueno. Se notó ahorita qué digo, Dini. Porque a mí todo se me resbala. O sea, obviamente luego me enfrasco con escúpidos, pero... O sea... No, 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 no. Pero lo que ves con la mayoría... Digo, me pueden ver como un tal por cual, pero a mí me encanta convivir con los usuarios. O sea, la verdad es una delicia. Porque, no sé, hay grupitos incluso dentro de redes que son los amigos de redes. Sí, sí, sí. Pero luego convivir con ellos se pone muy chido. O sea, convivir con la afición y que te digan... O los usuarios, ya sea en persona o envía DMs o contestarles. O sea, es una lindura porque es generar comunidad a través de muchas cosas. A ver, hay quienes ubican allí por esto. Hay quienes ubican a Trión por esto. Y me ubican por esto y, ¿sabes qué? ¿Qué tiene? O sea, esto es chido. Al final de cuentas, es hacerte tu camino, tu historia... Y tu nombre, ¿no? Y tu nombre. Es que es lo que te iba a decir. O sea, yo voy a decir algo muy sincero. O sea, yo sí creo. Para mí mi historia ya ha terminado en el medio. Así te lo digo. O sea, en el sentido de que yo no tengo que hacer nada. O sea, yo ya hice lo que tenía que hacer. Te toca disfrutar de alguna manera. Sí, y suena extraño porque mi carrera... Tienes 30 años. Tengo 33 años y yo digo que ya llegué a la cima donde quería estar. O sea, yo ya probé las mieles de donde quería estar trabajando. Y espié en Fox y dije, güey, ya llega al tope. ¿Qué es lo mejor que me puede pasar? Volver a trabajar allá. Vine otra vez a trabajar allá, pero lo veo muy difícil. Sí, pero no, tienes 30, no es como que tengas 50. O trabajar en un canal local y tampoco. O sea, tampoco es mi sueño porque... Pero no lo descartas. Si un día me invitan, lo pensaré para decir, Pero también ya tienes otras prioridades. Tu familia, tu hijo, o sea, ya no es lo mejor. Pero a ver quiénes van a dedicarle más años de carrera y sacrificio a esto. Ustedes saben bien quién es. Y que tiene que seguir estructurando su proyecto de vida y su proyecto de carrera. Mi proyecto de carrera y de vida ya va por otro lado. Y me acuerdo que hasta yo me lo dijo. No quería traer la piedad de yo. Se la puse pausa un rato. Se la puse pausa porque ya no me daba. Ya no me daba para seguir. Y ahorita me miras aparte otra vez de decir, Ey, voy a seguir. Quieres seguir. Y tienes deseos de seguir. Pero también a tu edad ya es complicado. Es muy complicado. No, no. El 33, güey. No, no. Es que es cierto porque tienes que ponderar. Oye, ¿qué quiero? No, me refiero un sábado a un familia. Sí. Eso, eso. O ir al juego contra el azul. Ya en ese rollo. Oye, fíjate. ¿Vas a ir hoy? Hoy, por ejemplo, no voy a ir al estadio como medio. Como digo, hoy como... ¿Vas con tu familia? Voy con mi familia. Porque, pues, digo, también siento que merezco ir con mi jefe a un partido de Cruz Azul, a llevar a mi hijo. Porque todos los juegos están en lo mismo. Va a haber mucha gente azul, ¿eh? Hoy en la noche. Qué lindo. Pero bueno, ya para despedir, ahora sí, porque ya nos vamos a distrito. Nunca hablamos mal de nadie. Este... He abierto las puertas, o sea, que... ¿Sabías que el primero que te dio una oportunidad cualquiera? Sí. Sí. El primero que me llevó a una conferencia de prensa, o sea, fue Gerardo. Entonces, yo, o sea, y lo habíamos... Así como contigo, fue con muchos más. Y, o sea, yo he hecho carrilla y tiro carro y lo que sea, pero, o sea, que es cotorrea. O sea, yo fuera de esto, pues, lo considero un amigo y, y, y por eso te lo quedé grabado. Porque mucha gente, oye, que no sé qué. A ver, este... Es, este, es show, es cotorrea. Tengo que entender que es show, todo es show. O sea, un día le estoy tirando en el grupo porque, por cierto, video. Pero, 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 y bueno, en la conversación con él, estoy platicando con él. Entonces, este, no. Eso es lo que yo quería agradecerte y que... Beso. No, no, beso. Beso, déjamelo, beso. No, pero es como vivir ahí. O sea, que vendrá otro tal vez en tres años, en dos años y le tocará ser insimilar. Y a él le va a tocar recibir a un próximo Juan Pérez o Luis González que... Ojalá y no sea como... O sea, que sí. Oye, yo nomás voy a decir una cosa y le voy a decir muy serio. No usen a los becarios, a los practicantes como choferes. No sean cabrones. No sean cabrones, güey. O sea, ¿qué es eso? Ni un año y medio. Güey, ¿qué es eso? Trae el becario como chofer, güey. ¿Qué es eso? Trae el becario como... Yo no voy a permitir que hables así de Adrián Galvez. Sí, o sea... Mira, te tengo que contar una anécdota muy, muy buena que nos pasó una vez en Multimedios. Que es buenísima, es buenísima. Fue de las pocas veces que me tocó aparecer en un enlazo o en televisión en Multimedios Torre, en la Laguna. Fue el día de la remontada del Santos contra Tigres. ¿2012? ¿2012? Yo estaba en el palco de Amero Riva, en el palco de medios, en el tema de la remontada. Y cuando cae el segundo gol de Oribe, voltea con el hijo de Petit, vete al centro, llévate al Harry. Váyanse, pero ya cabrones. Y agarramos, agarré a Harry, agarré las llaves del sur, y íbamos a mil por hora. O sea, Harry estaba en el TCM. Estaba en el TCM. Todavía, sí. Pero estaba en el TCM. Y vámonos, como nos fuimos navegando mil por hora desde el Torreón hasta la puente del Pensador. ¿Cuándo cae el primero o el segundo gol? Cuando cae el segundo. En ese instante. O sea, ya quedaba un minuto para que se acabe el juego. Yo no me quedé a ver cómo terminaba el juego. Yo, o sea, mientras se acaba el juego, yo iba corriendo rumbo de estacionamiento para irnos en el sur, en Friega. Y agarramos el iView, el LACE, y la gente festejando en la puente del Pensador. Y fue genial, porque fue donde te sentiste realmente muy útil para hacer algo cuando empezabas. O sea, porque yo tenía dos años en ese entonces, y la unión era ayudarme a Petey en todo lo que pudiera en ese momento. O sea, son de las cosas gratas y las anotas chivas que uno se acuerda porque dices, wey, son como que días claves en tu vida, en tu carrera. O la vez del accidente de los jugadores del Santos con Fox Sports, la entrevista cuando entré a ESPN, los programas que armaba en Multimedios y cuando dije, ¿sabes qué? Hasta aquí llego. El día que Gómez Junco correo a Alejandro Ramos, ahí estaba también. Ahí estaba Ángel. Bueno, ese es un día más anecdótico. El día del pleito de la pelea de la red contra José Juan. O sea, eso es verdad. Yo estuve ahí, yo estaba ahí. No me corresponde contarlo, pero... Algo con lo que te quieras despedir de tus pupilos. No, nada, pues no pierdan los pies en la tierra. O sea, siempre estén ahí presentes, tomen los consejos de cualquiera. Yo sigo tomando los consejos. Hace dos semanas recibí uno muy bueno de mi queridísimo Moyarse. Dos Moy, saludos. Moy, este, me dio un muy buen consejo con un problema que ahí tengo. Tenía, este, y me abordó de una manera muy, muy agradable. Manolo Ibarrola, otro que también te da muy buenos consejos. Ni se diga de Rafa Rosel cuando te lo topas. Zabaleta, Aarón. Digo, por ver de los grandes, pues. Qué curioso, no me lo... También, este, tengo mucho precio por él también. Pimentel, que tenemos algo ahí pendiente. Si me explico, o sea, creo que trato que de todos, sacarle lo bueno. O sea, yo no vuelte a ver a nadie con cara de... Ay, este que me va a venir a enseñar todavía, o qué vas a ver. No, no, no. Todos tienen algo que aportar en esto. Todos, todos. Es correcto. Nunca se deja de aprender. Nunca se deja de aprender. Gerardo Rosano, 2024. Ya, nada más. ¿Hasta dónde crees que va a llegar Comarca? ¿O dónde lo ve a esa Comarca? Uf, en un futuro. ¿A qué te gusta? ¿Dónde ves tú a Comarca? La veo como una agencia... La veo como una agencia en un futuro con oficinas, con un centro general, porque a fin de cuentas todos lo hacemos desde casa. O sea, tu oficina es tu casa y tu carro y tu lugar a donde vas. ¿Ese sería el sueño que tienes tú para...? Que sea sustentable, este, para... Autosustentable. Autosustentable, pero es lo más difícil. Hacerle un medio autosustentable es muy difícil. Muy, muy difícil, pero si se logra decirle, oye, ¿sabes qué? Pues tengo, ahora sí, con qué para el de... Cobertura. Cobertura de algodoneros y de la cobertura. Nunca se deja de aprender. Pero bueno, estamos llegando al final de esta emisión de La Paginucha, un programa especial. Mucho trabajo por editar. ¿Este sí va a salir pronto o no? Pues en unos 15 días, igual que el señor Adrián Galvez. Es que se tiene que editar varias cositas. Es correcto, pero bueno. Yo soy Jair González. Yo soy Adrián Galvez. ¿Y usted cómo se llama? Yo soy Gerardo Lozano de Comerca. Y esto fue... La Paginucha.